hola amigos de youtube les enseñaré cómo hacer una partición en windows 7 luego de tener ya windows 7 instalado muchas veces queremos hacer una partición porque se nos olvidó hacer la partición de nuestro disco luego de haber formateado con windows 7 lo haremos de una forma rápida y sencilla lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra computadora le damos clic derecho le damos administrar luego que le damos esperamos unos segundos luego le daremos donde dice disco management que es una administración de disco le damos luego que le damos vemos la partición que tenemos en nuestro window y le damos donde queremos sacar las gigas en mi caso no sacaré de 596 le damos clic derecho y le damos a reducir espacio en este exchange value reducir espacio luego le damos esperamos a que la computadora haga la reducción de espacio en mi caso yo sacaré 100 gigas y como calculamos eso 1024 por 100 y ese número es que pondremos donde le diré a continuación cuando entre esta parte de reducción de espacio es en la parte donde reduciremos el espacio para sacar la cantidad de gigas que queramos de nuestro disco existente porque muchas veces formateamos como le explique anteriormente y tenemos esta partición que el sistema operativo hace de fábrica y queremos que tener otro espacio para guardar nuestra información o tener una tercera partición para instalar otro sistema operativo cualquier cosa que queramos hacer cualquier cosa que queramos hacer pasar un poco el video para que podamos verlo a continuación luego de esperar unos segundos más vemos la cantidad que dice aquí entrar el monto de espacio que vamos a reducir como ya le damos a reducir como ya le había dicho calculamos y ponemos ese número 100 400 400 vamos a tener esa reducción de espacio y en esa parte que reduciremos la cantidad de gigas que queremos a nuestro window le damos a reducir le damos a reducir empezará a hacer la división de nuestro disco no se asusten si al encender nuestra PC la PC quiere configurar y se pone negra eso es para redimensionar la cantidad de gigas que ya le ha quedado esperamos a que la computadora haga la reducción de espacio esto es totalmente seguro no afectará a su window en ningún caso no pasará nada solo que cada proceso dura un tiempo y tenemos que esperar para que todo salga bien le damos tiempo a que entre le damos tiempo a que entre no se desesperen si ese proceso dura un poco solo hay que esperar vemos la división ahorita tenía 596 ahora tengo 100 gigas pero dice que no está particionado le damos clic derecho le damos nuevo volumen vamos a reparticionar le damos siguiente le decimos que si a la cantidad de pasos que tiene aquí le asignaremos una letra que queramos a ese disco y seguimos siguiente el formato npf seguimos siguiente el fact el formato que queramos formatear seguimos le damos a finalizar y ya lo que hicimos fue que estamos formateando nuestra particion para que pueda ser leida por nuestra unidad como podemos ver a continuacion ya tenemos la unidad de 100 gigas ya le sacamos a este ya tenemos nuestra unidad de 100 gigas y como podemos ver todo eso y delete volume volveremos si hacemos eso volveremos y juntamos esos dos discos pero lo que ustedes quieren saber es como dividirlo sobre todo amigos de youtube espero que este video haya podido ayudarle a como paticionar nuestro disco sin formatear nuestra computadora hasta la próxima y y y y y y